El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Sé tu dolor ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Música Música Ella es La que llena mis sueños por las noches Ella es La que ocupa mi mente al despertar No puedo más Tener que saber que es ella a quien lo quiero amar No sé Si le corresponde a mi cariño No sé Si al igual que yo me podré amar Voy a intentar Hablarle de pacto la quiero para conversar Necesito decirte tierna mente Llevarle una flor de promesa Deciré que la quiero y que me acepte Que a mi lado nada le faltará No sé Si le corresponde a mi cariño No sé Si al igual que yo me podré amar Voy a intentar Hablarle de pacto la quiero para conversar Necesito decirte tierna mente Llevarle una flor de promesa Le diré que la quiero y que me acepte Que a mi lado nada le faltará No sé No sé Si le corresponde a mi cariño No sé Si al igual que yo me podré amar Voy a intentar Hablarle de pacto la quiero para conversar Hablarle de pacto la quiero para conversar Música 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 Oye amigo cantinero Sírvame una cervecita Que el ambiente está muy bueno Que esta noche quiero tomar Oye amigo cantinero Sírvame una cervecita Que el ambiente está muy bueno Que esta noche quiero tomar Música En compañía de mis amigos De esa morena Que ahorita mismo voy a invitarla para bailar En compañía de mis amigos De esa morena Que ahorita mismo voy a invitarla para bailar Que toquen cumbia para gozar Una charanguita para vacilar Una buena pulca para variar Y un buen bolerito para descansar Música Oye amigo cantinero Sírvame una cervecita Que el ambiente está muy bueno Que esta noche quiero tomar Oye amigo cantinero Oye amigo cantinero Sírvame una cervecita Que el ambiente está muy bueno Que esta noche quiero tomar En compañía de mis amigos De esa morena Que ahorita mismo voy a invitarla para bailar Música En compañía de mis amigos De esa morena Que ahorita mismo voy a invitarla para bailar Que toquen cumbia para gozar Una charanguita para vacilar Una buena pulca para variar Y un buen bolerito para descansar Música 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 Es la última copa Que me tomo También la última canción Que le dedico Voy a olvidarme de ella No sé cómo La quiero y va a ser un gran sacrificio Música Ya basta de rodar por las cantinas Tratando de mitigar esta pena Vivir así por Dios que esto no es vida Tomando más y más de acuerdo de ella Música También de dolor Se canta Cuando llorar no se puede No cabe duda Se sufre pero Se aprende Cuando me cuesta Aceptar la realidad Aceptar la realidad Aceptar la realidad Aceptar la realidad Mas no he aprendido A olvidar Ya basta de rodar por las cantinas Tratando de mitigar esta pena Vivir así por Dios, esto no es vida Tomando más y más de acuerdo de ella También de dolor se canta Cuando llorar no se puede No cabe duda Se sufre pero se aprende Cuánto me cuesta Aceptar la realidad Aprendí a amar Mas no aprendido a olvidar Aprendí a amar Mas no aprendido a olvidar Aprendí a amar Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Con presente tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta Manecer Pensando Que me quieres Soñarte si Soy el mayor De mis placeres Me gustas Me gusta Todo me gusta De ti Me gustas Me gustan tus hilos Me arrobes Vistado Me gustan tus hilos Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas, me gusta amanecer, pensar lo que me quieres Soñarte, sí, soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer, pensar lo que me quieres Soñarte, sí, soy el mayor de mis placeres, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte, sí, soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta todo ¿Y cómo le haces? Así como has conseguido que te ame así, ¿cómo haré para que te enamores tan viento de mí? No es justo lo que haces por mi amor, al mirarte y abrazarte Me tienes temblando de emoción y luego te vas sin besarme Di, di cómo le haces y cómo has conseguido que te ame así, ¿qué haré para que te enamores tan viento de mí? Di, di cómo le haces y cómo has conseguido que te ame así, ¿cómo haré para que te enamores tan viento? Para que te enamores tan viento de mí No es justo lo que haces por mi amor, al mirarte y abrazarte Me tienes temblando de emoción y luego te vas sin besarte Di, di cómo le haces y cuál es el secreto que hay en ti ¿Cómo haré para que te enamores tan viento de mí? Amigos, vengo de Houston, soy el latino más sedutor Yo soy el más cumbiambero que se pasea por San Antonio Las chicas se vuelven locas con este ritmo para bailar Porque dicen que yo tengo un parampampampan, panampan hopefully Porque dicen que yo tengo un parampampan Nena, mueve tu sutura Nena, acércate más, ay nenita linda con sabutura Mueve tus caderas Nena, apriétame más Nena, mueve tu cintura Nena, acércate más Ay, nenita linda, con sabor Mueve tus caderas Nena, apriétame más Amigos, vengo de Houston Soy el latino más seductor Yo soy el más cumbiambero Que se pasea por San Antón Las chicas se vuelven locas Con este ritmo para bailar Porque dicen que yo tengo Parampampampampampan Porque dicen que yo tengo Parampampampampampan Nena, mueve tu cintura Nena, acércate más Ay, nenita linda, con sabor Mueve tus caderas Nena, apriétame más Nena, mueve tu cintura Nena, acércate más Ay, nenita linda, con sabora Mueve tus caderas Nena, apriétame más Nena, apriétame más Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Pues mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepa bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro sin el de tu mano No hiciste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me dio cien años Aún amándote No sé si sepa bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro sin el de tu mano No hiciste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me veo cien años Aún amándote No me imagino mi futuro sin el de tu mano No me imagino mi futuro sin el de tu mano No me imagino mi futuro sin el de tu mano No me estoy compartiendo el de tu mano Yo siento tu madre ¿Qué puedo hacer ahora que estoy sin ti? Nada es igual desde que te perdí Pensando estoy solo en mi habitación En los recuerdos que me dejó tu amor Dicen que yo ya no te dejo amar Que me haces mal, que ya no lo verás Que olvide todo y que vuelva a vivir Más como hacerle si ya te llevo en mí Y no quiero saber de la vida Tu recuerdo es mi mejor compañía Y así quiero vivir Porque aún llevo en mí La esperanza de que vuelvas un día Me critican mi forma de amarte Y me dicen que vas a ser mi muerte Mas si yo he de morir Y si va a ser por ti Qué suerte Tus recuerdos siempre viven Y no quiero saber de la vida Tu recuerdo es mi mejor compañía Y así quiero vivir Porque aún llevo en mí La esperanza de que vuelvas un día Me critican mi forma de amarte Y me dicen que vas a ser mi muerte Mas si yo he de morir Y si va a ser por ti Y si va a ser por ti Qué suerte Así yo he de morir Y si va a ser por ti Qué suerte Música En esta noche yo te quisiera tomar la mano Y darte un beso También quisiera en esta noche Decirte al oído cuanto te deseo En esta noche yo te quisiera tomar la mano Y darte un beso Y darte un beso También quisiera en esta noche Decirte al oído cuanto te deseo Estoy loco por tu amor El corazón Por favor dime que sí Si me concedes tu amor El corazón Juro vas a ser feliz Estoy loco por tu amor El corazón Por favor no seas así Si me concedes tu amor El corazón Juro vas a ser feliz Música Música Abelito Galván Música Música En esta noche yo te quisiera tomar la mano Y darte un beso Música También quisiera en esta noche Decirte al oído cuanto te deseo Música En esta noche yo te quisiera tomar la mano Y darte un beso Música También quisiera en esta noche Decirte al oído cuanto te deseo Música Estoy loco por tu amor Corazón Por favor dime que sí Si me concedes tu amor Corazón Juro vas a ser feliz Estoy loco por tu amor Corazón Por favor no seas así Si me concedes tu amor Corazón Juro vas a ser feliz Música Música En esta noche Y esto es Zenfone Hoy será su casamiento Hoy se casa mi amor No soy yo el que la acompañe Al altar ante el Señor En la iglesia hay mucha gente Que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella Yo me pongo a llorar Alguien me sigue este altar Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Se les de muy contentos Contentos están los dos Dentro de unos momentos Dentro de unos momentos Le dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente Que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella Se oye la marcha luciar Sal entre muchos días Salen en el brazo del altar Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 solo al que ya darás tu amor Pero no soy yo, no, no soy yo 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 Y llegó el sabor Con seductor Uy, uy, uy No te cortes el cabello Porque ahí está mi cariño Y lo quieres tener cortito Sabiendo que soy tu dueño Y lo quieres tener cortito Sabiendo que soy tu dueño Te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Por tu cariño que es muy profundo Porque yo en ti vivo pensando Por tu cariño que es muy profundo Y yo en ti vivo 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 Uy, uy, uy Vовать esto Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy celoso Te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo Te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando, con tu cariño que es muy profundo Porque yo en ti vivo pensando, con tu cariño que es muy profundo ¡Suscríbete al canal!